Para escribir una carta se necesita papel y valor pa' hacer las cosas como las que hizo Raquel. Bernardo de esta no espero ninguna contestación solo te pido amor mío me acompañes al panteón me voy a quitar la vida tú ya sabes la razón que a pesar de tu perfidia te perdono tu traición. Ante la Virgen juramos incados en el altar hasta la muerte y adorarnos uno al otro sin fallear. Yo cumplí mis juramentos, el tuyo en nada quedó si por otra me cambiaste esto no lo aguanto yo. Al terminar esa carta dos tiros se dio Raquel y alcanzo a poner el nombre de Bernardo en la pared. ¡Gracias!